Pretemporada de Mar del Plata, el agradecimiento primero por dejarnos trabajar acá con tanta libertad al cuerpo técnico. Ariel Olguiati, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, Dani. Bueno, muy bien, muy bien. Por suerte muy bien acá. Empezando la pretemporada con muchas ganas y por ahora bien encaminada. En todas las primeras pretemporadas te vemos corriendo, entrenando y después todo embarrado. Se juega para muerte acá. Sí, sí, no, los picones son aparte. Los picones son partidos aparte. Ahí se juega matar o morir y hay que salir con todo a la cancha. Ariel, contame en qué consiste el trabajo que planificaste de base en este equipo. Bien, bien. La idea fue cambiando, fue mutando de acuerdo a los cambios de fecha que se nos fueron dando. Nosotros hemos arrancado pensando en una pretemporada larga, con una buena base de etapa general. Lo hemos tenido que modificar, sí, por una cuestión de cambio de fecha. Que luego lo hemos tenido que volver a modificar, pero bueno, ahora ya tenemos una fecha fija y siempre digo que cuando hay algo fijo, hay un objetivo claro y se puede encarar hacia ese objetivo, ¿no? Tenemos una primera fecha de un primer compromiso importante, que es el 17. Y bueno, es una de las cosas que tenemos en mente y para lo que nos estamos preparando, ¿no? Así como pensando también en llegar, si Dios quiere, a mediados de diciembre de la mejor manera. Ariel, lo que le comentábamos a los muchachos era justamente que los vemos enchufados, los vemos enganchados, los vemos prendidos. ¿Cómo nos ves vos que trabajás con ellos todos los días? No, la verdad que muy bien. En ese sentido es un grupo que es divertido, en el cual uno viene a trabajar con muchas ganas. Y cuando estamos trabajando son serios, comprometidos y te entregan todo en cada entrenamiento. Digo, como lo que nosotros estamos acostumbrados a ver adentro de la cancha de este grupo de jugadores, a los que les toca salir. Y hablo también por los que no entran, que es entregar todo, lo hacen también en los entrenamientos. Y después, bueno, la verdad que es muy agradable poder ser parte de este grupo. Bueno, Ariel, muchísimas gracias. A abrigarse porque hace muchísimo frío y mañana nos reencontramos. Listo, Dani, muchas gracias. Ariel Orghiati. Bueno, muchachos.